Aquí Radio Rebelde, en el territorio libre de Cuba. Y si la tierra se afloja y vos no lo ves, barro y lluvia ahora desviñen estatuas de sal, me preparo para lindar con tu voz. ¡So close! ¡So close! Y los deseos de aquel diciembre de revolución, se quedaron en silencio entre fuego y sopor. Hambre y sangre, techos viejos ya sin amor. Y el desierto impide al barco su realización. Entre el franco vos caminan sin saber. ¡So close! Revolución sí, golpe militar no. Nadie se deje confundir ni engañar. Estar alerta es la palabra de orden. El pueblo, y muy especialmente los trabajadores de toda la república, deben estar atentos. La gente que corre, resiste el huracán. Desnudan sus cuerpos, encienden su soledad. ¡Suscríbete al canal! ¡Bienvenidos por el corazón! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.